Y vamos con otras notas. El 15 de diciembre es el día internacional de la lucha contra el cáncer infantil. Un grupo de pequeños nos ha brindado una lección de vida. Estos pequeños héroes luchan por sus vidas con la mejor arma, su sonrisa. Aunque pueden parecer vulnerables, estos niños tienen la fuerza y valentía de los superhéroes que tanto admiran. Si Iron Man lucha por salvar el mundo, ellos luchan por salvar sus vidas en contra de un enemigo llamado cáncer. ¿Sí te gustó? Sí. ¿Mucho? Su poder frente a la enfermedad es su sonrisa. Es por eso que en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el Instituto de Salud del Niño de San Borja, que recibe 50 nuevos casos de esta enfermedad por año, decidió sorprender a sus pequeños pacientes con un show. El Osito Paddington, Rapunzel, Batman y Iron Man se encargaron de hacerlos jugar y divertirse. Pero ellos no fueron los únicos que la pasaron bien. 15 niños del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y NEN, que vienen haciéndole frente a esta enfermedad con el apoyo de su familia, visitaron las instalaciones del Happy Land en el Yokey Plaza. Cada año tenemos más o menos, nosotros en el Hospital Neoplásica, 600 niños nuevos con cáncer. De ellos la mitad tienen leucemia. Entonces es una enfermedad en la cual debemos diagnosticarla precozmente, para que nosotros podamos darle un buen tratamiento y el niño pueda curarse. Los especialistas advierten que si usted tiene un niño y presenta dolor persistente en los huesos, abdomen o tiene fiebre por más de una semana sin causa aparente, debe llevarlo a un centro de salud y pedir que le realicen los análisis correspondientes. En sus manos está salvar la vida de su pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!